Todas las mañanas Volveré a cantar todas las mañanas Desde mi ventana al salir el sol Volveré, volveré, volveré a cantar esta melodía Que ya está sonando, que ya está sonando en mi corazón Todas las mañanas desde mi ventana Veo como canta su melodía Todas las mañanas cuando yo me asomo Veo que sonríes desde tu balcón Todas las mañanas cuando yo me asomo Veo que me miras y te vuelves loco Todas las mañanas estaré esperando Y tampoco he logrado tu amor Y volveré, volveré a cantar todas las mañanas Desde mi ventana al salir el sol Volveré, volveré, volveré a cantar esta melodía Que ya está sonando, que ya está sonando en mi corazón Y volveré, volveré a cantar esta melodía Que ya está sonando, que ya está sonando en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!